Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y este es mi canal de manualidades. Hoy vamos a reciclar un bote con pintura de efecto marmolado y decoupage, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. En el vídeo de hoy vamos a reciclar este bote de café y lo vamos a hacer con pintura de efecto marmolado. Esta técnica la he aprendido en el canal de mi amiga Lola Temprado, que tiene cosas maravillosas y os dejaré el enlace también abajo en la cajita de información del vídeo. Lo primero que voy a hacer es pintar todo el bote con la pintura a la tiza Chalky Finish de American Deco Art en color encaje. Voy a aplicar un par de capas de pintura para que el color quede bastante intenso y no transparente. A la tapa también le voy a aplicar dos capas para tapar el rojo. Ya se ha secado la pintura a la tiza y ahora para el efecto marmolado vamos a utilizar la pintura Pintas Effect Wash de American Deco Art en color rosa. Vamos a ir aplicando líneas, una línea con el pincel bastante cargado de pintura. Esta pintura tiene la característica que es semi-transparente. Ahora con una toallita de bebé vamos a ir empujando la línea que hemos marcado de pintura. Con este efecto, con la toallita de bebé lo que hacemos es difuminar la pintura y dejar una pequeña línea más fuerte y después la parte de atrás de la línea un poquito difuminada. Lo vais haciendo en movimientos circulares con el piquito de la toallita doblado. Veis como va quedando como una especie de degradado. Continuamos pintando con el pincel la línea. Veis que va cargado de pintura, bastante cargado. Si vais a utilizar pintura acrílica podéis hacerlo, pero tenéis que diluirla con un poquito de agua porque tiene que estar un poquito aguada. En este caso no la voy a aguar puesto que la pintura esta, esta pintura Vintage Effect Wash es un poquito más líquida que la acrílica. Esta pintura sobre la madera hace un efecto de transparente como de veladura, muy bonito, como si fuera una especie de tinte. Os voy a acelerar un poquito el proceso para que lo veáis un poquito a cámara rápida. Pero ya habéis cogido el concepto, simplemente pintar una línea con el pincel y difuminarla con la toallita sin llegar a tocar el extremo de la pintura. Vamos a ir marcando y cortando la línea principal con otras líneas más pequeñas. Te recuerdo que siempre dejo la lista de materiales y los enlaces en la cajita de información del vídeo y en el primer comentario, así como un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Podéis hacer tantas líneas como queráis, pero teniendo en cuenta si vais a decorarlo con decoupage, dejar unas lo bastante grandes como para que la decoración os entre dentro. Con la misma pintura y un pincel redondo voy a pintar unas florecitas en el borde. De la tapa. De la tapa. Gracias por ver el video. Ya me habéis visto utilizar en otras ocasiones el pincel redondo con el cual es muy fácil pintar las hojitas. Simplemente tenéis que apoyarlo y apretar. Ahora voy a pintar una florecita un poco más grande aquí en el centro de la tapa. Ya se han secado las florecitas y ahora con la pintura acrílica de American Deco Art en color crema de plátano vamos a pintar el centro de las flores. Voy a pintar unos pequeños puntos con esta herramienta que ya me habéis visto de utilizar otras veces que es la herramienta pintapuntos. Se llama pintapuntos. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta de la cual voy a recortar los pequeños ramos por separado y también voy a quitar las dos capas blancas de detrás. Ya se ha secado la pintura del bote y tengo preparadas las servilletas. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento Crystal Glitter de American Deco Art. Este pegamento tiene pequeñas partículas de glitter o brillantina que al secar quedan súper bonitos. Vamos a ir pegando la servilleta aplicando pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Y así vamos a ir pegando cada uno de los ramos que hemos recortado. Ya se ha secado el decoupage, fijaros que preciosidad y la tapa también. Y ahora vamos a terminar el trabajo con una capa de barniz satinado Duraclear de Deco Art. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario y dime que te ha parecido. Dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias!